Buenas, 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 buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro Econegocios TV acá en el grupo Ecomedios. Como todas las semanas para contarte la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hace tres años que estamos en Ecomedios y bueno, hoy a la distancia, grabando desde Estudios Centrales, acá en la Valle 900, pero la anota vía Skype. Hoy con Ezequiel Calvi, el director de Marketing y Comercial de FK, una empresa digital, una empresa que se encarga de mimar a los recursos humanos. No te voy a decir más nada, mejor que te lo cuente él que te lo va a contar en detalle. Simplemente agradecer a Omin por acompañarnos como siempre y a Kusta Burbetrack. Bueno, nada más, no me escuches a mí, vamos, vamos, vamos con Ezequiel Calvi que te va a contar todo y te va a contar qué significa FK, dale. Y como te dije hace un ratito, arranca otro Econegocios hoy con un invitado de lujo, a la distancia, con Ezequiel Calvi, director comercial y de Marketing de FK. Ahora te va a contar que es FK, pero te puedo asegurar que cuando escuches de qué se trata la empresa, bueno, te vas a sorprender. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Cris? Bueno, muchas gracias por la bienvenida y bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Vos sabés que yo te veo a vos y me acuerdo, me acuerdo, me viene a la memoria ese auto, ese Teso 2000 o Turismo Carretera, no me acuerdo qué auto metiste en Parque Roca en su momento, cuando trabajabas en YPF, por supuesto, hace un par de años y YPF era el sponsor principal del equipo argentino, ¿no? Exacto, del Torino, del Torino de YPF. Justo este fin de semana estuve chateando con uno de los dueños del equipo Haas a partir de una anécdota que me llegó por WhatsApp que hablaban de Crespo y ellos tenían en su momento también contacto con el fútbol, así que lindos recuerdos de esa gente y del paso por YPF, ¿no? Fue la primera vez, ¿no?, que se había metido un auto así en un torneo de tenis. Sí, encima hicimos el chiste en aquel momento con que Chela, él decía que era el Torino, porque había otro jugador que tenía, digamos, un paralelismo con otro auto, entonces él decía que él era un Torino y le había ido muy bien en ese momento y me acuerdo que en Roland Garros hizo toda una aparición con el Torino y nosotros aprovechamos eso, hicimos el link y generamos una linda acción de prensa. Vale decir que Ezequiel Calvi era un tipo muy creativo, es un tipo muy creativo, la verdad, cuando trabajaba en la parte de patrocinios en YPF y creo que la creatividad que tuvo en ese momento la debe haber implementado o la está implementando ahora en FK, ¿no? Antes quiero que me digas Ezequiel, ¿qué significa FK? ¿Qué es FK para la gente que nos está viendo y que no conoce esta empresa? Bueno, FK es una agencia que tiene 15 años en el mercado y es una agencia creativa que busca dar servicios especialmente a las áreas de recursos humanos de las grandes empresas y también las medianas empresas en servicios que tienen que ver con comunicación interna, capacitaciones vivenciales que también se las denomina muchas veces como team buildings, esto de poder aprender a través de ciertas actividades lúdicas o apalancadas en algo que la empresa quiera trabajar. Después también planes de incentivos para fuerzas comerciales y eventos para el público interno. Esas son, digamos, las cuatro unidades de negocio que tiene esta agencia que se creó hace cerca de 15 años. Los fundadores eran Fresilinar y Kina, de ahí vienen las siglas FK. Se creó inicialmente como una agencia boutique de diseño que hacían acciones también de marketing y demás. Después se incorporó Guillermo Ruiti, quien hoy es el director general de la agencia. Él venía de trabajar en recursos humanos en Citibank, en el grupo Pérez Compán y él decía que le gustaría, digamos, aportarle a la agencia esos servicios para áreas de recursos humanos que él sentía que estaban faltando. Pasó del otro lado del mostrador un poco lo que me pasó a mí también, de salir de una corporación y llegar al mundo de la agencia. Así que empezó a incorporar eso a la agencia, después pasaron por el proceso de Endeavor en donde se redefinieron, la agencia hacía un poco de todo y ahí fue cuando puso el foco específicamente en dar servicios a las áreas de recursos humanos con estas cuatro unidades de negocio que yo reciente contaba y por ahí camina la agencia, con buenos clientes, en general con empresas grandes y siempre tratando de ser socios estratégicos de ellos y de aportar valor. Qué linda que va a ser la entrevista de hoy. Me encanta cuando el entrevistado habla, lo largas y habla y habla y está bueno eso, está bueno porque le das detalles de todo lo que están haciendo. A ver, ¿quiénes son tus clientes hoy? No importa, nombrá las marcas que tenga que nombrar. Bueno, a ver, venimos ahora de trabajar con Shell, de trabajar con Johnson & Johnson, con Banco Patagonia, no sé, en el rubro de laboratorios tenemos muchos clientes, ahora estamos haciendo acciones también con Novartis, te diría que de los laboratorios con Bayer, también hemos trabajado mucho, inclusive en la fusión de lo que fue Bayer con Monsanto, ahí también aportamos valor. Por suerte tenemos muy buenos clientes, trabajamos también con la gente de Adidas, por ejemplo, el año pasado hicimos con Adidas tres grandes eventos, el último fue el cierre de año, haciendo toda una actividad de integración, de team building futbolero en el predio de AFA, salimos, digamos, de los team buildings tradicionales que nosotros hacemos, porque después del acuerdo que Adidas había firmado con Boca, querían que ese cierre de año para sus empleos sea muy futbolero y terminamos armando diferentes estaciones en donde vos podías ser o un jugador que estaba arrancando o un jugador profesional, y si no tenías ganas de jugar, tenías un taller de percusión para ser hinchada de la mano de la chilinga. Ahí, cuando vos decís esto de la creatividad, a nosotros nos dan un brief y a partir de ahí nos encanta pensar y generar buenas ideas. A ver, contame, para graficar un poco más, ahora, espectacular lo que hicieron con Adidas, para la gente que nos está viendo, ¿no? A ver, con Shell, ¿qué hicieron, por ejemplo? Con algunos de los laboratorios, ¿qué otras actividades hicieron? Bueno, en el caso de Shell, lo que nos pasó, imaginate que esta situación de la pandemia nos pegó de lleno en el corazón de nuestro negocio, porque nosotros ya teníamos, de hecho, kick-off confirmados, nosotros trabajamos en toda Latinoamérica, FK tiene oficinas en Argentina y en Chile, pero se da de que, de repente, en el caso de Johnson, por ejemplo, estábamos haciendo el kick-off regional, que tenía tres o cuatro países, justo antes de que comience la pandemia. Así que, puertas para adentro, tuvimos que repensar cómo íbamos a seguir. En ese repensar aparecieron los eventos en formato virtual, inclusive con Johnson, ese mismo kick-off, que lo íbamos a hacer presencial en cuatro países. Terminamos haciendo una gran sesión virtual, que duró, digamos, dos mañanas, con un montón de actividades, y como si fuese un programa de televisión, donde había diferentes presentadores, donde la gente también interactuaba a través de una aplicación propia que tenía el laboratorio, y bueno, fue una muy buena experiencia. Y cuando recién me preguntabas de Shell, en ese repensarnos, generamos un team building virtual con la idea de que todo lo que la gente empezaba a atravesar vinculado con el aislamiento, y viste que, ni bien empezó esto, todos empezamos a subir a las redes sociales cómo lo íbamos viviendo, esto de trabajar con los chicos colgados del cuello, esto de cocinar más de la cuenta, de hacer ejercicios como podíamos, y claro, veíamos que todo eso la gente lo estaba poniendo en sus redes sociales, y que era una oportunidad de capitalizar para la empresa, y que podamos tener documento de todo eso que la gente iba viviendo, y cómo iba atravesando la pandemia, y que eso nos quede para que el día de mañana, cuando esto pase, podamos compartir con una buena bienvenida a los colaboradores en la oficina un video de lo que ha sido, digamos, este pasar por este momento histórico. Entonces, a través de la herramienta Microsoft Teams, generamos un team building, dividimos al equipo de Shell justamente en diferentes equipos que todas las semanas tenían que ir cumpliendo desafíos que nosotros les íbamos dando. Y esos desafíos se reflejaban en fotos, en videos, que nos quedaron a nosotros para poder después entregarle a la empresa un video con toda esta experiencia. Me das el pie para decirle a la gente que nos está viendo, a vos que estás del otro lado, ¿no? La semana pasada fue Matías Ugarte, gerente de marketing de Telepión Spirit, que te contó cómo en plena pandemia tuvieron que activar de golpe planes que tenían para más adelante. Por ejemplo, ellos inauguraban el primero de junio el comercio electrónico cuando estaba planificado para septiembre. Eso habla de cómo laburaron en plena pandemia. Tenés acá ese aquí el Calvi ahora que te está contando cómo le buscaron la vuelta, ¿no? Cuando la mayoría se estaba quejando, con razón, la mayoría se estaba lamentando y no sabía para dónde andar. Acá la gente de FK te dice que cómo prestaron atención, ¿no? Las redes sociales y vieron que era un momento, era el espacio como para poder activar. Y creo que lo mal no le fue. No, y nosotros, ¿sabés lo que hicimos en la primera semana? Empezamos a llamar a nuestros clientes, a los directores de recursos humanos para preguntarle cómo estaban y cómo venían atravesando la situación. Y con todo ese input que fuimos recibiendo, empezamos a pensar nuevos productos o nuevos servicios para poder ofrecerlos. Y así nació ese primer team building que se llama Mundo Buca. ¿Viste este concepto de Mundo Buca de que se ha convertido en un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo? Y efectivamente eso que estaba en los libros y que algunos speakers hablaban y que nosotros de repente lo empezamos a trabajar, esto llegó. Digamos, el mundo hoy es más buca que nunca. Así que nos sirvió como disparador esas charlas con los gerentes de las empresas y a partir de ahí no fue lo único que creamos. tuvimos la experiencia de comandar las primeras asambleas virtuales del Banco Patagonia que inclusive ellos ahora lo han lo han puesto como un caso de éxito de transformación y bueno, se nos fueron apareciendo oportunidades nuevas, distintas de algunas cosas que veníamos haciendo pero siempre relacionados a lo mismo, ¿no? Siempre trabajando con las áreas de recursos humanos y con las empresas en generar este tipo de cosas. A ver, acabas de decir hace un ratito que hablaste mucho en la primera semana cuando la incertidumbre era letal, ¿no? Porque estaba todo, no sabía cuánto, no sabíamos nada, ni ahora sabemos, pero no sabíamos cuánto tiempo iba a durar todo esto y hablaste con la gente de recursos humanos. Vos, hoy, ¿cómo le llegaste a tu equipo, ¿no? Para que se quede tranquilo y para que digan chicos, no se preocupen, vamos a seguir laburando, vamos a seguir trabajando y obviamente levantarles la moral a los chicos, ¿no? Bueno, en una agencia como la nuestra en donde yo vengo de otro mundo, ¿no? Del mundo corporativo en donde hay otras espaldas de Iguan YPF, esto seguramente que le pega diferente a cómo le puede pegar a una agencia, cada uno tenía claro que la manera de poder pasar este momento tan particular es haciendo que la facturación caiga lo menos posible, digamos, porque los eventos presenciales tienen otros valores que los eventos virtuales, pero el desafío de todo el equipo era por mantener esa facturación y para mantener una facturación lo único que teníamos que hacer era crear productos, buscar dónde estaba la necesidad del cliente, empezar a generar soluciones para esas necesidades de nuestros clientes y ofrecer y vender y ofrecer y vender y en ese camino estamos, semana tras semana estamos generando productos o entender, digamos, de qué manera podemos dar soluciones a la coyuntura que van viviendo nuestros clientes y en eso estamos, no había otra manera, no hay otra forma que no sea esa, digamos, no hay tiempo para deprimirse, si todos queremos cobrar a fin de mes y seguir, digamos, viviendo, ese es el camino, crear, vender y después a la hora de ejecutar hacerlo bien para que ese cliente nos siga recomendando qué es lo que nos pasa, FK tiene ese diferencial, ¿no?, de que a la hora de la ejecución somos buenos, tratamos de dar siempre un poco más de lo que el cliente inicialmente nos pide y eso se va generando la recomendación, digo, llegamos a Banco Patagonia por recomendación de otro banco y esto va pasando, digamos, de manera habitual. A ver, quiero que me cuentes una cosa, ¿sabes practicar deporte en el home office en tu casa, en cuarentena, o no, o el deporte queda para después cuando vuelvas a la casa? Aunque vos estás en capital, ¿no? No, yo vivo en Florida y soy un privilegiado, digamos, porque tengo un lugar donde puedo hacer deporte con mis hijos, así que la semana que mis hijos están conmigo, a full con ellos y después cuando no estoy con ellos, meto fitness ahí, viste que siempre uno tiene a mano en las redes hoy diferentes posibilidades como para poder entrenar, pero necesito entrenar y necesito hacer deportes como mi cable a tierra. Bueno, Arnie Sport, la empresa que hoy maneja el laboratorio Madao, te va a estar regalando ahí un producto, una crema para evitar dolores musculares, no sé si para después la gimnasia o para la mala postura, la postura de estar tanto probado así en la computadora, bueno, Arnie Sport te va a estar regalando, que se lo tengo acá lejos, no lo agarro porque es algo de cámara, sino un Arnie Sport para que puedas disfrutar, para que te lo puedas poner cuando sientas algún que otro dolor. Otra cosa, para tus hijos, Fantoche, te va a estar regalando también un kit de productos, algunos alfajores, algunas galletitas para que puedas ahí compartir con los chicos después de la gimnasia si querés, ¿no? Perfecto, viene bien, viene bien, especialmente, digamos, la crema para los dolores, viste que ya después de los 40 cada vez cuesta más y mis hijos van a estar felices con los alfajores de Fantoche, así que espectacular. Otra cosa, después viste que ahora hay humedad, está un poco, está raro el día, tres días frío, dos días humedad, pesado, sol, 20 grados, bueno, licorcito, tres plumas, el nuevo chocolate amargo de Lepiar Spirit, el nuevo tres plumas, chocolate amargo, te lo vamos a estar enviando también para que puedas disfrutarlo ahí en un ratito, cuando quieras, si no, tomé alguna vez un tres plumas, ¿no? Por supuesto, dale, me encantó, muchas gracias. Bueno, esto recién arranca, esto recién arranca, pero antes de irnos al corte, quiero preguntarte, a ver, ustedes también están, primero, para resumir un poco este primer bloque, yo tengo una empresa y yo quiero mimar a mis clientes, otra vez quiero mimar a mis empleados, llamo a FK, llamo a Sequel Calvi, y le digo, mira, esta es mi empresa, esto es lo que hago y esto es lo que tengo pensado hacer, y ahí es donde ustedes empiezan a cranear, a pensar la experiencia para que puedan vivir los clientes o los empleados, ¿es así? Sí, nuestro foco está puesto siempre en el público interno, digamos, por eso trabajamos mucho con los equipos de recursos humanos en acciones que están vinculadas con sus equipos, con sus empleados, de repente tenés y agencias que hacen acciones de marketing hacia otros públicos, por ahí no pasa, digamos, el foco de FK, nosotros trabajamos, nuestro lema tiene que ver con transformar personas dentro de los equipos de trabajo. Qué lindo que es para la empresa, ¿no? Poder mimar a sus empleados justamente con varias de las actividades que ustedes planifiquen. Sí, sí, bueno, una de las cosas que trabajamos ni bien arrancó la pandemia es esta posibilidad de que los líderes puedan mimar a sus equipos mandándoles un desayuno en la casa y que eso esté acompañado por un taller en ciertas habilidades blandas, por ejemplo, un design thinking. Entonces, un taller de design thinking acompañado por un desayuno y ese mimo que el líder le puede dar al colaborador en estos momentos que siempre están bien recibidos, ¿no? Bueno, esto recién arranca. Es el Kilcalvi, director comercial, director de marketing de FK, ¿verdad? En un ratito volvemos, ¿eh? En un ratito, no te vayas, no te vayas. Gracias a Omín por acompañarnos como siempre. Hace dos años que Omín está presente acá en Econecucios TV, en Ecomedios, AM1220. Bueno, bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué onda? Está bueno, ¿vesiste? Es una empresa diferente, ¿diferente dónde? Bueno, vos si tenés una pyme, tenés una empresa, tenés ganas de mimar a tus empleados, bueno, acá está FK, que es el Kilcalvi, que te van a armar el circo, como lo llamo yo, para que puedan pasar un momento disfrutable, tranquilo, y bueno, mimar a tus empleados. Pero seguí con la segunda parte de FK con Ezequiel Calvi, director de marketing y comercial, que te va a contar más detalles de la empresa, ¿vale? Y arranca el segundo bloque de Econegocios, tercera temporada en el grupo de comedios, ¿eh? Siempre estamos en la valla 900, hoy yo desde Bellavista, lejos, ahí lejos, Carlos desde la valla 900, justamente, Ezequiel desde Florida, ¿eh? La distancia, esto es lo que logra la tecnología, y veo que la tecnología los ayudó mucho a ustedes, ¿no? ¿Es en este trabajo, en esta pandemia? Sí, clave, es clave para, porque tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación, y ya te digo, aprovecieron muchas herramientas para ayudar en esto de la virtualidad, así que sí, y tuvimos que aprender todos, digamos, todos nos convertimos en expertos en Zoom, en Teams, y en tantas otras herramientas que nos tocó aprender. Y seguimos aprendiendo, porque antes de arrancar el programa estábamos sincronizando los Skype acá también con Ezequiel, ¿eh? Vale deciros lo que pasa también en la otra, mirá, atrás de cámara, ¿no? Sí, por supuesto, yo la verdad que Skype para las reuniones con los clientes no lo usábamos tanto, así que no lo tenía instalado en la máquina, pero bueno, ahora ya me quedo, Cris. Contame algo que no te pregunté, falta decir. No, nosotros estamos ahora muy contentos con el lanzamiento de una nueva experiencia que se llama The Office Trip. Partimos de esta situación que decimos, ¿quién dijo que no se puede viajar? Claramente sabemos quién dijo que no se puede viajar, ¿no? Se nos cerraron las fronteras y pasa que había un montón de viajes que estaban de alguna manera organizados y los que no estaban organizados estaban en nuestra cabeza y nos proponemos desafiar esta imposibilidad que hoy tenemos de movernos físicamente con una experiencia súper creativa que te invita a viajar con la imaginación a una ciudad del mundo. Nosotros tenemos preparadas ya algunas como ser Roma, Madrid, Nueva York, Londres o Río de Janeiro. Invitamos a que a los equipos arrancamos con una campaña incógnita, después llega una pieza de comunicación para hacer el check-in. Una vez que el equipo eligió ese destino, arranca la experiencia. Los convocamos un día en un horario, en una sesión de Zoom o de Teams o de alguna otra de estas herramientas y empieza una hora y media, dos horas de entretenimiento completo en donde te hacemos vivir que vos estás en ese lugar. De la mano de Agustín Neglia, digamos, Agustín es el conductor de modo foodie, de modo selfie, trabaja, digamos, en América y es un influencer y alguien que conoce muy bien el mundo. entonces Agustín te va llevando por un recorrido virtual por esa ciudad donde la gente va participando, donde va contando historias, después aparece un chef y hablamos de la gastronomía de ese lugar con la posibilidad de que recibas en tu casa también un elemento gastronómico o de la coctelería de ese lugar y, digamos, después aparece un artista y empezamos a escuchar la música de ese lugar y la gente también termina participando con un karaoke. Es una experiencia única. No hay nadie en este momento que haya desafiado esto de que no podemos viajar y generar una experiencia interactiva con la gente de la mano de alguien único como Agustín Neglia y donde vos desde la comodidad de tu sillón te vas con tu equipo de trabajo a recorrer una de las ciudades que nosotros te proponemos. ¡Guau! Está buena esa, la verdad que está muy, pero muy buena esa. La verdad que imagina un grande que vengan ustedes y te hagan todo ese armado la verdad que está muy bueno y encima con un influencer como Neglia que la rompe en América. Sí, sí, sí. Estamos teniendo, nosotros lo lanzamos la semana pasada y venimos con muy buena recepción a cada cliente que se lo contamos le gusta mucho y al mismo tiempo nosotros somos, digamos, trabajamos juntos con muchas agencias de viajes que imagínate que esta situación las obligó obviamente que a cancelar un montón de viajes de programas de incentivos que tenían y esto es una herramienta que también las agencias tienen como para ofrecerle algo a sus clientes no es lo mismo viajar de manera virtual que de manera presencial está claro pero no sabemos cuándo va a volver ese viaje presencial y en el mientras tanto poder vivir desde la comodidad de casa una experiencia así en equipo donde vas participando y donde van pasando un montón de cosas y sorpresas muy pero muy buenas es algo único pero es que bueno ¿no? que bueno porque aparte de lo que me contás está muy bueno porque en un momento donde ya van 80 días de cuarentena y quien te dice seguimos todavía 15 días más que estén ustedes y que el cliente en este caso piense en mimar a sus empleados ¿no? al grupo interno con estas actividades la verdad que es algo muy 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 piola algo muy divertido y es un mimo también para ellos como lo dijimos antes de que terminé el primer bloque sí y hablamos de esto de seguir conectando a la gente ¿no? nosotros entendemos que esto de la pandemia hizo que de repente vos estés más conectado que nunca con tu núcleo duro de trabajo pero hayas perdido esa conexión con el resto de los compañeros que te los cruzabas en el pasillo que compartías un almuerzo que los veías en el break y eso se fue perdiendo y esta es una posibilidad nosotros generamos muchas acciones para interconectar equipos ahora en formato virtual así que nada estamos muy muy contentos y muy ilusionados con esta experiencia que lanzamos vos sabés que me estoy pensando algo al aire mirá lo digo pero me gustaría que armemos algo que armemos algo para que cada entrevistado que tengamos acá todas las semanas le podamos dar un adelanto de lo que hacen ustedes como para que lo vean y bueno también lo podamos difundir me gusta porque es muy bueno eso y mimar a los empleados lo vuelvo a decir la verdad que es algo muy muy piola sí y no solamente a veces lo que hacemos en FK termina siendo un mimo hacia el empleado sí hablamos de poder ayudar a transformar equipos y hoy sí la gente necesita ese mimo capaz en el cotidiano parte de las experiencias que nosotros hacemos apuntan a también a trabajar ciertas competencias de los colaboradores hay actividad de team building en donde fortalecemos la comunicación en el equipo el desarrollo del liderazgo el cómo resolver situaciones conflictivas cómo encontrar un propósito en el equipo cómo encontrar oportunidades de mejor y trabajarlas tenemos una actividad muy linda que se llama el vestuario que hacemos que el equipo entra a un vestuario como nosotros que nos gusta el deporte pero también todo el mundo ha pasado alguna vez por un vestuario el que no se metió a jugar en un deporte están algunos que de repente entraron en un vestuario para ir al gimnasio para hacer una actividad de danza o a un camarín y básicamente es el mismo ejercicio de que uno entra se desnuda y se prepara para salir a la cancha de otra manera eso pasa cuando entramos a un vestuario y ese mismo ejercicio lo hacemos con los equipos es una actividad de introspección del equipo en donde el equipo todas las opiniones valen lo mismo y en donde a partir de ese vestuario sale un equipo totalmente diferente ¿dónde te podemos seguir en redes sociales Ezequiel? estamos en Instagram si es en arroba somosfk en Instagram en Facebook en LinkedIn así que la invitación a todos justo nosotros aprovechamos este momento en donde hicimos un rebranding de nuestra marca en donde nos ayornamos también en las redes sociales así que estamos también con mucha fuerza desde ese lado para seguir comunicando todo lo que hacemos ¿dónde el vino Ezequiel? sí sí me encanta el vino me encanta Malbecirá catamarqueño te está esperando un Malbecirá de Ruta 60 de Fiambalá de Catamarca Finca Don Diego nos acompaña en Econegocios TV y te está obsequiando también un vino que te lo vamos a estar haciendo llegar la semana que viene prometemos hay limitaciones con los viajes con las salidas pero vamos a estar ahí para poder no hay problema igual si no van a estar bien cuidados así que me alegro mucho antes que nos vayamos quiero que hacerte la pregunta que hago todas las semanas ¿no? a ver ¿qué consejo le damos a esa persona o a esa pymeta o a esa persona que es jefe de familia o jefe de equipo y que hace malabares para que cuidara a sus empleados en estos momentos donde la situación está todavía complicada creo que lo peor a nivel economía y empresa va a venir después de esta cuarentena ¿qué consejos que le podemos dejar de parte tuya que has venido de una corporación grande que has pasado de una agencia pero en el medio también has tenido que pelearla ¿no? ¿qué le podemos decir a ellos para levantarles un poco el ánimo? Sí yo creo que el contexto es difícil pero también hay algo que uno tiene que trabajar siempre que es la actitud con la que va enfrentando todas las dificultades que van apareciendo a mí me tocó en junio digamos de hace dos años salir de YPF romperme la rodilla había terminado una relación de noviazgo y al mismo tiempo me estaba por mudar y finalmente esa situación no se dio con lo cual digamos un combo digamos explosivo y sin embargo el estar sin trabajo me posibilitó dedicarme mucho a recuperar la rodilla mientras buscaba trabajo entrenaba todos los días y buscaba digamos por ahí la motivación y lo que yo tenía claro es que teniendo atrás una familia y dos hijos hermosos ellos si bien saben que el papá es humano y tiene sus días buenos y sus días malos todo lo que yo sentía que iba haciendo era un mensaje para ellos y mi mensaje para ellos era que en las dificultades no hay que caerse hay que redoblar esfuerzos y en ese momento que estaba sin trabajo me preocupaba por seguir abriendo puertas y seguir capacitándome no sé me acuerdo que me convertí en voluntario de banco de alimentos gracias a un chip que me despertó en aquel momento Claudio de Estefano entonces creo que la actitud es todo que yo tengo y todos tenemos dificultades y que la diferencia pasa por por cómo cada uno la va llevando y si no tenés dos problemas tenés esa dificultad más que encima tenés esa tu carga emocional o tu mal humor entonces creo que el camino está por ahí no siento que tenga autoridad para darle consejos a nadie pero solamente puedo contar cómo yo viví ese momento que para mí fue difícil y en el cual hoy también todos los días y en este contexto económico aparecen situaciones que son complicadas incertidumbres y demás pero no hay que perder el espíritu el espíritu positivo la verdad que un gozo un lujo haberte tenido con negocios pero antes pasó lo peor para FK a ver lo peor para FK puede haber que fue bueno pero que se entienda pasó lo peor podemos decir que ahora empezamos de nuevo a laburar más tranquilos o todavía no sabemos nosotros tenemos muy buenas expectativas porque rápidamente pudimos generar productos para esta coyuntura y eso nos queda entonces FK ya venía digamos trabajando muy bien en el presencial y en los eventos y demás y creo que este momento pasa que hay algunas agencias que no llegaron a poder reconvertirse entonces hacia lo que viene nosotros mostramos ante nuestros clientes esa chapa de creatividad de poder ser resilientes ante esta situación y de seguir ayudándolos a ellos con lo cual yo creo que lo mejor está por venir sin dudas te diría que nuestro peor momento fue esa semana de decir ¿y ahora qué hacemos? y nos metimos puertas para adentro armamos un design thinking interno y empezamos a crear productos y eso mismo que hacemos con los clientes lo hicimos internamente y dio muy buenos resultados espectacular Ezequiel Calvis director de marketing director comercial de FK estuvo acá en Econegocios otro capítulo donde te contamos la otra mirada de las pequeñas medianas y grandes empresas en este caso FK ¿qué es? ¿pequeña mediana o grande? Ezequiel FK es una te diría es una agencia pequeña desde lo que tiene que ver con cantidad de gente nosotros somos 10 personas que cuando ponemos la maquinaria a rodar y hacemos los eventos nos convertimos en una empresa de 50 60 personas pero las agencias en general tienen que tener una estructura chica para acomodarse a estos contextos tan cambiantes ahora desde la mirada de los clientes que atendemos te diría que somos una agencia grande porque atendemos a las empresas más importantes del país y te diría que también de América porque trabajamos en toda Latinoamérica un groso Ezequiel mil gracias por estar y la semana que viene te vamos a estar enviando los regalitos ¿te parece? dale gracias Chris por este tiempo un saludo para todos los que nos están escuchando y desde ya la comunicación abierta para poder hacer cosas juntos en 7 días nos estamos viendo en otro Econegocios TV acá en el grupo Ecomedios chau chau y se acaba se acaba se acaba otro Econegocios TV acá en el grupo Ecomedios Ezequiel Calvi fue el entrevistado de hoy y te mostró te contó mejor dicho un poquito sobre FK así que si vos tenés una pyme sos emprendedor tenés ganas de mimar a tu equipo de trabajo bueno FK puede ser la solución bueno fue contarte un poquito la historia de pequeñas medianas y grandes empresas esta para mí es una mediana empresa una mediana empresa muy pero muy interesante bueno nada en 7 días nos estamos viendo y como siempre gracias a Omin por acompañarnos en esta tercera temporada de Econegocios y también a Mariano Acosta Cofundar de Custa Berbetrac gracias en 7 días nos estamos viendo con otra nota de lujo acá en Econegocios